Hola amigos, para hacer a Forky y su novia lo primero que vas a alistar es cartón paja y lo vas a cortar de esta forma, pues vas a cortar una cuchara y vas a cortar un cuchillo como te estoy mostrando en el video, alistate estos limpia pipas, uno de color rojo y un limpia pipa de color verde verde por el brazo de la novia, lo que tienes que hacer con esto es como te estoy mostrando le vas a dar una pequeña vueltica acá y en la punta le vas a hacer los deditos Forky tiene tres deditos, entonces con mucho cuidado lo vas a hacer, más o menos como te estoy mostrando obviamente a ti te va a quedar muchísimo mejor esto lo vas a hacer en las dos puntas y lo mismo vas a hacer con Snifey, o sea la novia de Forky vas a darle una vueltica por este lado, así como te muestro y en la punta le vas a hacer lo mismo, los deditos, no hay necesidad de fijarlo con silicona caliente porque eso fija, la idea es que te vaya quedando así consiguete una superficie muy lisa o vidrio o en mi caso yo utilicé este acrílico para hacer las cejas, la boca y la boca de nuestros dos muñequitos ¿esto para qué? para que cuando tú lo coloques sea muy fácil retirarlo como te estoy mostrando, mira la idea es que te quede así, estas son las cejas, luego eso pues las voy a pintar de rojo y las ubicamos acá, lo mismo vas a hacer con la boca y con la boca pues después de la novia la boca es azul y la boquita de la niña es rojita entonces vas a buscar para pintarlo, lo puedes hacer con un marcador borrable o algún marcador no hay problema, eso lo tienes que hacer cuando se seque si te das cuenta ya lo pinté y queda de esta forma para fijarlo pues lo puedes fijar o bien con pegante blanco o lo puedes fijar también con silicona pero no vas a calentarla mucho con silicona fría porque pues derrites la ceja y la boquita lo mismo, yo utilicé para pintarla marcadores consiguete estos ojos locos ojos locos, 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 locos la idea es que sea uno más grande que el otro consiguete dos parejas porque pues los dos muñequitos gracias a Dios tienen, son iguales tienen un ojito más grande que el otro para la novia cortate con foamy un cuadro de esta forma y en la parte del medio hazle un huequito la idea es que quepa pues, que quepa el cuchillo no lo vas a hacer más chiquito o más grande porque pues va a quedarte feo y en la parte inferior le vas a pegar esto que también es en foamy acuérdate que intenta utilizar pues lo que tengas a la mano no te vas a empobrecer como siempre te digo haciendo estos proyectos este proyecto es muy sencillo y muy económico fíjalo con silicona caliente, con mucho cuidado si te das cuenta ya nuestro muñequito ha cogido mucha, mucha, mucha cara aquí ya es, vas a utilizar con foamy de color fucsia vas a hacer una especie de flor y vas a cortar tres lanas amarillas pues las mías son como naranjas pero pues no importa las voy a utilizar son tres midele que le llegue más o menos al cuello así de esta forma lo vas a fijar con silicona caliente y en la mitad le vas a colocar esta matica con la ayuda de un micropunta le vas a hacer las cejas y las pequitas a la niña que te queda muy fácil, yo lo intenté hacer con esfero pero pues queda maluco las para los pies utiliza palitos de paletas, esos palitos yo los encontré en la calle si creo, son muy fáciles de conseguir, pártelos en dos y los fijas de esta forma que te quede más o menos como una casita lo mismo vas a hacer para la niña lo fijas con silicona, un puntico lo fijas y espera que se seque y listo, si ves, que es súper, súper, súper fácil si te das cuenta conseguí un micropunta y con eso hice pues las pequitas y las cejitas como te estaba diciendo a propósito les quiero decir ya tengo página de face, se llama igual, hagamos algo ya si quieren pueden ir, visitarme y dejarme algún comentario, algún proyecto que quieran que aparezca en mis videos, déjanlo allá, no hay problema también tengo instagram y pues también, hagamos algo ya pueden visitarme y pues allá nos veremos ahora si, volviendo al proyecto, utiliza silicona caliente, aquí es mucha en la película la fija como con plastilina, nosotros lo vamos a hacer con silicona caliente lo mismo, utiliza una parte muy muy suavecita, un vidrio o alguna cosa porque vas a pegar mucho, tienes que echarle mucho 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 mucha silicona caliente para que la cuchara y el cuchillo no se vayan a caer si te das cuenta, yo aquí tengo que estar echándole una capa, esperar que se seque otra capa, esperar que se seque pues la idea es que quede, que quede bien si te das cuenta, ya después de seco queda así la idea es que después de que los despegues pues queden paraditos solos, ¿no? con la ayuda de un, de una, de un cuchillo yo en mi caso voy a utilizar este cúter voy a retirar con mucha, mucha, mucha paciencia esto sale muy fácil, no sé por qué no lo pude hacer aquí fácil y le haces a ti un poquito de fuerza y amigos, yo pienso que ya esto es lo último de nuestro proyecto si les gustó no olviden suscribirse déjenme en sus comentarios denle like al video y pues ya como les digo pues vayan a Face y déjenme en sus proyectos y pues yo los promociono acá en mi canal así que amigos ¿qué más les digo? gracias por su compañía y chao